Hola, ¿cómo están? Yo soy Antonio y el día de hoy quería darles mi opinión acerca de este libro que se llama El increíble caso de Barnaby Brockett, escrito por John Boyne, el mismo escritor, el niño con el pijama de rayas y últimamente pues me ha interesado el leer algunos libros de él y como ya lo mencionaba en el video anterior él tiene la peculiaridad de que sus protagonistas en algunos de sus libros son niños esta no es la excepción y el libro nos cuenta acerca de la vida de Barnaby Brockett quien es hijo de unos padres totalmente normales, normales entre comillas cuando ya vean la historia se van a dar cuenta de por qué cuando Barnaby Brockett nace tiene una peculiaridad muy especial él flota, a él no lo afecta lo que es la gravedad entonces si no lo sujetan a algo se la pasa flotando eso es algo que a sus padres les molesta mucho porque no es igual que sus hijos a sus hijos los tratan pues como normalmente trata un padre único pero a Barnaby Brockett no a él lo discriminan, lo ven de forma rara no quieren que la gente sepa que es su hijo no quieren que la gente vea que es diferente actualmente yo creo que vemos muchos casos de racismo, de discriminación ante las personas y este libro pues yo creo que tiene su enseñanza en eso en que no importa como seas o que diferencias tengas a fin de cuentas eres un ser humano que merece respeto y que merece que te acepte de tal y como en general es la visión y es la enseñanza que nos deja este libro pero también te sumergen en muchas aventuras de las cuales junto con Barnaby formas parte de ella hasta lo que es el final de la historia que realmente me agradó un final que realmente me gustó porque nadie tiene derecho nadie tiene derecho a imponerte una forma de ser una forma de comportarte entonces esta es la lección que me dejó este libro me gustó mucho los invito a que lo lean y a que leen una oportunidad es una lectura ligera no es nada complicado leerlo entonces deseen la oportunidad y conozcan lo que es este libro pues yo creo que sería todo y nos vemos a la próxima Bye